Ingeniero Jaiver Zambrano, Director de Protección Civil Tachira. Cumplimos un año de esta pandemia cuando fue decretada por el Gobierno Nacional. Un año donde Protección Civil Tachira laboró las 24 horas del día, los 365 días de esta pandemia, dando la atención primaria, dando atención de traslados a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado con todas estas personas que presentaron dificultad respiratoria y se asemejaban a este tipo de virus. 2.457 personas fueron atendidas en el 2020. 2.427 personas de diferentes patologías, en la cual 556 personas requirieron oxígeno. Esto es de resaltar debido a este costo tan impresionante que hoy en día mantiene este tipo de insumos en nuestra institución, donde lamentándolo mucho no contamos con un presupuesto adecuado a nivel nacional para poder sufragar el gasto del mismo. Un año de pandemia, un año donde Protección Civil también a través de la Jefatura de Operaciones se hicieron todo lo que fue la desinfección de escuelas, la desinfección de todos los pases donde entraron los con nacionales que entraban diariamente a partir del mes de marzo a nuestro Estado y se mantenían por más de 20, 25 días y diariamente Protección Civil hacía esta desinfección. La desinfección que se hicieron en escuelas, que se hicieron en los estadios, que se hicieron en los hospitales, ambulatorios y CDI, en barriadas y comunidades que lo ameritaron, donde el contagio se presumía que había en estos sectores y nosotros rápidamente atacábamos para mitigar este riesgo y la expansión de este virus. Luego de un año, seguimos con las puertas abiertas, seguimos trabajando en un pro de un pueblo de la mano de la doctora, la gobernadora Lady Gómez, seguimos trabajando por ese pueblo humilde del Táchira. Hacemos un llamado al personal de salud de nuestro Estado que manipula las vacunas del COVID. A la doctora Amelia Fraser, que se acuerde de que Protección Civil Táchira, las direcciones municipales y la nacional son también la primera línea que se encuentra haciendo los traslados y las atenciones de casa de todos estos pacientes que padecen esta enfermedad. Y requerimos con urgencia que seamos tomados en cuenta todos los héroes de naranjas para ser vacunados. Sabemos que el personal de salud ya cumplió con su segunda dosis y nosotros debemos estar cerca de esa nueva lista para poder darle también ese respaldo a nuestro personal que día y noche trabaja por servirle a ese pueblo que está en la calle.